¿Qué es la acreditación de la organización civil Humanicemos? Para precisamente desarrollar todas las maniobras de desminado en todas las regiones del país. También se revelaron detalles de cómo sería la reincorporación monetaria para estas personas que pasaron a la legalidad en Colombia. Se habla que tendrían de un monto en intervalo de 1.200.000 a 3 millones de sueldo mensual, dependiendo también sus capacidades. Pues otra de las denuncias que se dio a conocer en medio de esta rueda de prensa, el jefe negociador de la guerrilla de las FARC, Pastor Alape, denunció que todos los menores que van a salir a partir del 15 de agosto no cuentan con las garantías del gobierno para reincorporarse a la vida civil. Veamos qué fue lo que dijo. Hasta aquí el 15 de agosto salen todos, excepto como lo explicó el doctor Sergio Jaramillo, son los que se revelan y dicen yo no me voy para allá porque ustedes me están entregando. Además, por ejemplo, hay unos menores que me han escrito y a mí personalmente que me tocó ir al Chocó a convencer unos chicos de esos y chicas que salieran. Hoy me están diciendo que yo los traicioné porque los metí a un programa que no era Gino Promesa y que hoy están en unas condiciones muy complejas y de abandono total. Entonces, esa es la preocupación, pero estamos haciendo el esfuerzo ya para que de aquí al 15 todos los menores que estaban en los campamentos salgan.